Sí, bueno, primero que nada gracias por la oportunidad y hemos venido trabajando bastante bien. El equipo sabe que venimos en alza, que hicimos un buen partido contra Lara sabiendo que no pudimos lograr los tres puntos, pero que se hizo un partido bastante aceptable ante el líder. Y bueno, hoy venimos con la misma humildad de siempre, de mucho trabajo, mucha disciplina para poder lograr un resultado importante en San Felipe. No, mira, vienen pasando cosas en el equipo, pero en lo deportivo nosotros como jugadores estamos enfocados en lo que queremos, que es entrar en la liguilla y vamos a trabajar para eso. Independientemente de lo que pase, nosotros, todo el plantel está enfocado en lo deportivo, que es tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos y entrar en esa liguilla. Sí, bueno, creo que esas son cosas que debe manejar la parte administrativa. Nosotros debemos enfocarnos en lo deportivo, si afecta o no afecta, es verdad, pero nosotros tenemos que primero enfocarnos en lo deportivo y tratar de que se solucione todo de la mejor manera. Mira, nosotros allá sabemos que es un equipo que juega muy bien fútbol, que hace buenos partidos. Nosotros tenemos que salir a proponer lo nuestro, lo que venimos proponiendo. Creo que hemos propuesto buenos partidos en el Brijos, a pesar de que es una cancha súper complicada. Allá vamos a encontrar una cancha muy buena contra un rival complicado, pero tenemos que ser fieles a lo nuestro, a jugar por el piso, a tratar de presionar, a ver si tratamos y tener mucho orden para tratar de traer un resultado positivo. Bueno, entre todo, mandarle un saludo siempre a ustedes y agradecerle por la oportunidad. Sí, una semana que comenzamos el día lunes a preparar el partido importante en condición de visitante contra yaracuyanos. Hasta el momento contamos con la plantilla solamente los tres juveniles que están en la selección, en el módulo de la selección sub-20. Y nada, acumulando trabajo, acumulando algunas cargas que estamos pendientes por aglomerar en este espacio, en este tiempo y tratando nosotros de hacer un partido bastante inteligente, ¿no?, en condición de visitante en San Felipe. Bueno, nos va a afrontar pues con la necesidad nuestra de querer siempre seguir sumando, con la posibilidad que nos va a presentar el rival seguramente, porque está en condición de local, va a intentar buscar el partido, pensamos que va a ser de esa manera. Y nada, ser un partido bastante inteligente, ser muy cautos a la hora de cuidar los detalles, tienen jugadores con bastante capacidad técnica, ellos una de sus mayores virtudes que siempre salen jugando, que siempre intentan asociarse, que son un equipo que siempre busca en el arco, y creo que de esa manera vamos a tener la posibilidad nosotros de hacer un partido con las adversidades que se puedan presentar. Nosotros hemos venido sacando algunos partidos importantes, hemos secado 1-0 en condición de tanto visitante como local, y creo que a eso nosotros tenemos que apoyarnos. Bueno, siempre hay conversaciones, hay diferentes temas que se tocan a nivel grupal, por supuesto siempre quedan lo que es lo interno, lo que es esos códigos que se manejan de grupo, que se maneja algunas circunstancias ahí, algunos temas de carácter personal, después de carácter grupal, por supuesto siempre buscando las mejoras para todos nosotros, para la institución, para el plantel, para cada uno de los componentes del mismo, de verdad que bueno, lo importante es que siempre tratamos de dialogar, que siempre tratamos de que salgan las mejores ideas para conllevar esto de la mejor manera. Bueno, se tocó someramente, pero se tocó como tema grupal, los detalles como tal no se pueden dar por un tema netamente, porque es un tema interno en este momento, se tocaron los temas, cada uno de los jugadores puso su situación, su necesidad, se entendieron, se aceptaron y bueno, ya buscaremos la forma y la manera como se le va a dar respuesta a cada uno de ellos.